¿Qué pasa aquí con esto? Señoras y señores, esto me huele a pica y nadie me quita de la cabeza que esto me huele a pica. Pica, pican los mosquitos, unos pican en la cara y otros pican en el cu cuando era chiquito. Cuando era chiquitito. ¿Se acuerdan de esas canciones? Pica, pican los mosquitos, unos pican en la cara y otros pican en el cu cuando era chiquitito. No me acuerdo el resto. Señoras y señores, ya todos están los binomios, ya vamos a dar cuenta de los binomios. Solamente falta dos. Dos. Todavía no la prueban porque está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, lo de Rabascal y lo de Topic. Ahora, ese Tribunal Contencioso Electoral, que tiene a criterio, y de lo que se ha visto, bastante influencia del gobierno nacional, o sea, del presidente de la república. ¿Quién nos garantiza, disculpenme amigos, quién nos garantiza que realmente vaya a darse un proceso transparente? Y bueno, perdonen, eso está extremadamente raro, pero rarísimo. Vamos a dar lectura a la redacción, mis queridos amigos. Dice, estoy llorando de coraje porque esa gente votó por Novita, dice, por acá, buenas noches, saludos, se fue la energía. No, se fue la energía en todo lado. En todo lado. Ok, ¿qué dice la redacción, mis queridos amigos, en torno a esta situación? Jean Topic y Carlos Rabascal están en un hilo, y no me refiero a que tengan hilo, sino que su candidatura todavía no está en firme. Ojo, puede que pase la revisión del tribunal contencioso, y el contencioso diga, pues, nada, adelante. Un total de 14 de los 16 candidatos, o binomios, para las próximas elecciones, ya están en firme las postulaciones. Ya están en firme, ya no hay nada que hacer con el resto. Ya se ha avanzado con la calificación de candidaturas, y podemos decir que 14 binomios están listos para entrar a la papeleta. Sin embargo, sin embargo, dijo la señora Tamadín, faltan dos que se van de sus manos, porque están en otra instancia. Entre las candidaturas en firme, ¿cómo está? El presidente Nobúa, obviamente. O sea, no le van a decir a él, no señor, no puede participar. Que busca gobernar por un periodo del 2025 al 2029. Ojalá que no. Ojalá que no. Ojalá que la gente se ponga fuerte, ojalá que la gente se ponga dura, que reaccione, que analice y que diga, no, no, mejor no. Eso no me servirá. Eso no te servirá. ¿No? Porque Nobúa ya está calificado. El Consejo Nacional Electoral, obviamente, ¿cómo no le va a decir, cómo le va a decir que no? ¿Cómo no le va a decir que no, perdóneme señora presidenta, si está clarito el tema de Ñaño, que el Ñaño que estaba aquí, 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 que el cónsul si no atendía carrera, ¿por qué quiere? Ah, Ñaño lo puede decir, porque ganan como 17 mil dólares, pues. Ganan como 15 mil, 17, 18, 20 mil dólares, pues. Milloscientos, pues. Ya sabes, Luisa, si ganas, me mandas de diplomático a cualquier lado, pero me mandas de diplomático. Ganan recontra que bien, pues me mandas de cónsul a cualquier lado. Si el Ñaño de... Bueno, el presidente está en firme, está calificado, ¿no? Obviamente, está, según él, buscando la aspiración. Dice Novoa que tiene la firme aspiración de gobernarnos desde el 2025 hasta el 2029. Por favor, mi querida gente, que no sea así. Que no sea así, ¿ya? Creo que ha sido bastante el tiempo para saber y reconocer que el presidente de la república no está capacitado. Está en firme la candidatura de Luisa, ¿ya? Y bueno, este, Andrea González, este, ¿quién está más por acá? A ver, lo que no está en firme, y esto es la noticia que queremos conversar, es precisamente el tema de Sean Topic y Carlos Rabascal. ¿Ya? Rabascal, que en el 2021 fue candidato a la vicepresidencia por la RC. En los próximos comicios, se elegirá a las personas que ocuparán los cargos de presidente y vicepresidente para el periodo 2025-2029, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está, cuatro años. Y se renovará toda la asamblea, que pasarán de 137 a 151 asambleístas, mientras que también se escogerá a cinco parlamentarios andinos. La cita electoral está programada para el domingo 9 de febrero, y para la elección presidencial habrá una segunda vuelta, si es que llegará el caso, para el domingo 13 de abril, entre los candidatos más votados. Esa es la segunda vuelta más tramposa que puede existir, y que ojalá que no ocurra. ¿Qué pasa, mis queridos amigos? En el caso de Topic, el titular del organismo precisó que fue inscrito en el CNE, pero que existe un recurso de apelación en el Tribunal Contencioso Electoral. Tiene que el Tribunal Contencioso Electoral ya manifestarse, pero ya, porque creo que hay calendarios. Así que estaremos muy atentos a eso. No olviden, mis queridos amigos, pónganle like, compartan el superchat, y rompamos el algoritmo, mandando cualquier contribución que usted desee. Cualquier contribución. Ahí está, un dolarito, dos dolaritos, tres dolaritos. La objeción a la inspiración de Topic la presentó el Partido Sociedad Patriótica y Pachacuti. Las organizaciones alegaron que el empresario guayaquileño tiene contratos vigentes con el Estado. Esto se había superado en el CNE. El CNE había dicho, bueno, Topic sí puede ser. Sin embargo, fueron directo al Tribunal Contencioso. Guillermo Sely, dirigente de Suma, denunció que buscan dejar fuera de la contienda electoral a Topic. alertó que esta impugnación recayó en el juez Ángel Torres, a quien tachó como alfil del gobierno de Novoa. Si esto es cierto y lo dejan afuera, créanlo, mis queridos amigos, que si lo dejan afuera a Topic es maniobra directa del gobierno nacional, porque Topic sí es una amenaza, más que para Luisa, para Novoa. Yo solamente voy a decir eso. Por otro lado, Rabascal, su candidatura fue calificada, pero Paul de San Blanc objetó otra vez. Luego de que el organismo desechó este recurso y de San Blanc, lo presentó en el Tribunal Contencioso Electoral. Ok, las listas en firmes. Jimmy Jairala, Centro Democrático, Jorge Escala, Unidad Popular, Andrea González, Partido Sociedad Patriótica, Víctor Arauz, lista 4, Luisa González, Revolución Ciudadana, Henry Kronfle, Partido Sociedad Cristiano, Daniel Novoa. Ojalá, Diosito no es libre. Ojalá, todo depende de usted, mi querido amigo, mi querida amiga, mi querido apivelincillo, apivelincilla, que de pronto no te interesa la política. Perfecto, te entiendo, no te gusta, te parece aburrida, te parece que son todos unos mentirosos. Te doy la razón, mi querido amigo, mi querida amiga. Pero te voy a decir una cosa. Aún cuando no te interesa la política, por lo menos date el tiempito para darte cuenta que efectivamente en este año del gobierno de Novoa no ha podido cumplir lo que prometió en el tiempo considerado como gobierno de transición. No gobierno completo, no lo ha hecho. Y ha cometido una serie, pero una serie de abusos, entre ellos, impedir que la gente tenga libertad de opinión como la censura que vivió Alondra y muchos otros más. Entonces, si tú eres de esas personas que no le importa la política, que no le interesa, que yo no vivo de ellos, que no sé qué, no sé cuánto, al menos hazme el favor y no le vuelvas a dar el voto a una persona que ya fue probada y que no dio la talla. Entonces, así de sencillo. Y ahí, hermano, 16 candidatos para que puedas decir ok, voy por este, voy por este, voy por el otro. Vota por el que te dé la gana. Pero ojalá que reacciones. Aprobado Luis Felipe Tillería. Aprobado, ah no, Carlos Tabascal todavía está, todavía hay que esperar. Hay que esperar. Está Juan Iván Cueva, Pedro Granja, Leónida Siza, Iván Saquicela, Francesco Tabachi y Henry Cucalón. Tópico de Suma y Rabascal de la izquierda democrática están en veremos. Ok, ahí están mis queridos amigos. Esta es la información que hemos traído para ustedes, un poco para dialogar y saber también qué piensan sobre esta situación. si creen que realmente es una persecución o un acto bastante, bastante sinvergüenza del gobierno nacional. ¿Tenemos un super chat? A ver, ¿quién fue él? ¿Quién fue él? ¡Omar Novoa! Chavo, Omar, ponle un centavito más, hermano, para por lo menos ahí ajustar el dólar. Eres el colmo. Eres el colmo. Y todavía nos mandas 0,99 centavos. Eres el colmo. A ver, tira, tira. Mentira, mi querido mío. Gracias. Solamente bromeo. Solamente yo hago bromitas nomás. Bromitas nomás era. A ver, yo creo, mis queridos amigos, primero, yo veo más grave el tema de Tópica. Porque lo de Rabascal, de San Blanc, que ya denunció en el CNE y dijo, no habían argumentos, puede ocurrir lo mismo con el tribunal contencioso. Lo que preocupa es esta pugna que existiría y escuchar las declaraciones de Celi, en donde ya se adelanta y despotrica contra el juez. ¿Cómo se llaman? Pablo Celi, ¿no? O Guillermo Celi es. Guillermo Celi. Hay unas declaraciones, déjenme ver si las busco. Y sí creo que es preocupante ese tipo de declaraciones. ¿Saben por qué, mis queridos amigos? Porque, porque, a ver, aquí está. Porque al final del camino esto se vuelve político y de pronto el juez Torres dice, bueno, se me va a la casa de la gabardina. Esto de aquí lo vamos a manejar así y punto. Y es peligrosito, es peligrosito, es turro. Creo que no debería darse, pero creo que Tópica es el que más riesgo corre de quedar afuera. A ver, ¿qué dice Celi? ¿No se descargó mi querida producción? Ahí ya. Para escuchar precisamente lo que dice Guillermo Celi, vendría a ser el director de Avanza. Escuchemos. Han ahora impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ante el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y saben qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Sí saben en manos de quién recayó el proceso para ser sustanciado, no? ¡No! ¿Sí saben? ¡No! ¿Por qué juez cayó el proceso para sustanciación del Tribunal Contencioso Electoral? ¡No! No sabemos. Pues bueno, el juez Ángel Torres. El juez Ángel Torres, que ya ustedes lo conocen, es un alfil del Gobierno Nacional. Toda causa donde tenga algún interés el presidente Novoa recae en las manos del juez Torres, del cual se conoce, y ustedes los medios nos han hecho conocer, que el señor Ángel Torres tiene a su yerno, que hoy día es el director provincial del partido del presidente Novoa. ¡Oh! ¡Esa es la realidad! A ver, a ver, a ver, a ver. El juez Torres tiene un yerno que es director de, en algún tipo, en alguna provincia, creo, dice Celi, del movimiento de Novoa. ¡Oh, my goodness! Amigos, todavía no sabemos la respuesta, ¿no? En estos días tiene que ya resolverse. si por A o B motivo el Tribunal Contencioso Electoral determina que Jan Topic no puede ser candidato por A o B motivo, créanlo, mis queridos amigos, ya es la prueba más fidedigna que Novoa termina siendo un personaje peligroso con el poder en más tiempo. Si estas denuncias son reales y se efectiviza el tema y en esta semana nos enteramos, obviamente se los diré, Topic, fuera de la lista, fuera de la papeleta, no le den más vuelta al asunto. ¡Cuidado con votar! Todo está en nuestras manos. El pueblo pone y el pueblo saca. ¿Ok? Esta denuncia es grave. Me daría mucha pena. Yo no tengo nada con Topic. Yo no estoy trabajando para él. Él nos pone aquí publicidad. Compró una vez una entrada para el show. Creo que iba a ver el show. Tampoco fue. No le voy a hacer la devolución de las entradas por si acaso. Había comprado para ir a ver el show. No fue. No me pida la devolución porque ya lagarto que traga ya no vomita. Pero me parece bastante desagradable. O sea, si Topic tiene que ganar y digamos que gana, pues que gane. Si Topic tiene que perder, tiene que perder en las urnas. Y el que tiene que ganar tiene que ganar bien. Si Novoa quiere ganar tiene que ganar a lo bien. Y no está haciendo a lo bien el presidente. Este señor juez, lo mínimo que debería hacer es excusarse inmediatamente. Excusarse por conflicto de interés. Pero no lo hace. No lo hace. Y miren ustedes. Lo que debería primero pasar es la excusa del juez Torres. Lo que debería pasar luego es la inadmisión de los dos procesos de impugnación. porque no tienen ningún tipo, ningún tipo de asidero jurídico. Esto es político, señores. Lamentablemente tengo que decirles. Lo que deseznaban del pasado de aquellos antidemocráticos que no querían que participe la gente, los ecuatorianos, hoy día se derredita. Y por eso le pido a todos ustedes, señores medios de comunicación, señores periodistas, a los ciudadanos, a los ecuatorianos, y a ustedes, queridos compañeros de suma, candidatos a sanriistas, vamos a estar vigilantes y vamos a hacer las vigilias necesarias porque no vamos a permitir que se violente el derecho no solamente de Jean Toppe y de Michelle Calvache, sino sobre todo el derecho de los ecuatorianos a tener un presidente como Jean, conocedor de lo que es la seguridad, conocedor de lo que tiene que hacerse en materia económica y de generación. Bueno, más que todo la oportunidad, más que todo el derecho a participar. La cosa está bastante, bastante grave, bastante grave. Se acabó. Free drinks in the house.